El secretario de Salud, Jorge Alcocer, dio a conocer la cifra actualizada de los fallecidos por la explosión en Tlahuelilpan, Hidalgo, la cual ascendió a 109. Habíamos contado hasta ayer 98 defunciones de pacientes hospitalizados, se han ido sumando algunos de hospitales privados y en las últimas horas, incluyendo dos en esta madrugada, que fallecieron en el Hospital Regional de Zumpango hemos cuadrado una cifra de 109 fallecimientos. Asimismo, Alcocer aseguró que por el momento siguen hospitalizados 40 pacientes, que se encuentran 6 en Hidalgo, 7 en Edumex, 24 en la Ciudad de México, 3 en Galveston, Texas.